Cuando habla de la palabra implantada, habla de una palabra que obra desde adentro de la persona. Escucha, escucha esta sabiduría. La palabra implantada, implantada significa dentro tuyo. Entonces la palabra obra desde dentro tuyo. Muchos tienen y oye la palabra desde fuera. Escucha, oye, lee, está fuera, no entra. Pero para el creyente es implantada desde adentro. Si la palabra no te está hablando desde adentro tuyo, y eso le significa oír una voz interior, un cambio, o sea, no te sentís mal escuchada. La vida dice, tipo, y continúa con tu camino. Eso significa que estás oyendo desde afuera. Pero cuando está implantada dentro tuyo, te produce un cambio. Yo experimenté muchas veces en mi vida eso, aún de joven. Perfectamente me da cuenta cómo la palabra me hablaba desde adentro. Muchos tienen y oyen la palabra desde afuera, o sea, son ajenos a la palabra. Pero el implantado fluye al interior del creyente y genera salvación y cambios en nuestras almas. Por eso dice, la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Lo que nos estamos jugando es la salvación de nuestras almas. Yo le suelo decir a mis hijos y le digo a los hermanos, querido, no quiero que aprendas la Biblia, papito, para ser un mejor muchacho, una mejor chica, para casarte bien, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Quiero que conozcas la Biblia para la salvación de tu alma. El resto es añadidura. Tenés que conocer la Biblia para la salvación de tu alma. Sin Cristo estás perdido. Sin vivir esto estás perdido, mi hijo. Acá no pasa porque yo te implante una moral. Hay impíos que son morales. Acá se trata la salvación de tu alma. Llegará un día en el cual te vas a parar delante de Dios, más tarde que temprano, y vas a tener que rendir cuenta de toda tu vida y vas a tener que ser responsable de todo lo que hiciste y no habrá excusa, no habrá coima, no habrá nada que vos puedas decir. Como le dijiste muchas veces al pastor, sí, pastor, pero fue él el que me hizo, o ella fue lo que me hizo, o no, porque yo también tenía rabia porque yo era pobre. Entonces dice, no, no, no hay excusa. Ese día está llegando, está cada día más cerca, cada segundo que pasa, todos nos estamos acercando a ese día del juicio, que podía ser general en el sentido de que Cristo podría venir hoy o individual el día que partamos su presencia.